Bueno, el ascenso con Tigre. Soy del ascenso. Bueno, a ver, en qué lugar... Cien por ciento del ascenso soy, de allá abajo. Y con orgullo, ¿eh? Y con orgullo. Ahora te toca estar acá en Boca. Todos conocemos a Diego Martínez, entrenador hoy del club atlético Boca Juniors. Pero lo que pocos conocen es que tiene como muy pocos entrenadores uno de los récords más difíciles de conseguir y de lograr, que es dirigir en cada una de las categorías del fútbol argentino. Desde la primera D, que hoy prácticamente ya está extinta, primera C, B Metropolitana, B Nacional y Primera División. No fue para nada fácil, a quien lo denominan el gigoló, para llegar hasta donde llegó. Siendo un claro ejemplo de superación y como bien escuchamos al principio en la conferencia de prensa tras la victoria frente a River en un superclásico, soy del ascenso y con orgullo. Y también, obviamente, viniendo desde abajo. Pero, ¿quién es Diego Martínez? Diego Martínez nació el 16 de noviembre de 1978. Tiene un vasto recorrido en el ascenso, pasando por clubes como Ituzangó, All Boys, Gimnasia de Concepción de Entre Ríos, Estudiantes de Buenos Aires, entre otros clubes. Pero su mayor logro como futbolista lo hizo jugando para Ituzangó, donde en el año 2001 salió campeón del torneo reducido, venciendo en la final a la Ferrere por 3 a 0. Su carrera finalizó por el año 2011, cuando estaba jugando en el Diágoras de Grecia. Y cuando tuvo que superar su cuarta operación de rodilla, el entonces Diego Martínez, futbolista, decidió terminar su carrera. Enseguida se puso a trabajar con quien iba a terminar siendo su mentor, su profesor, el Coqui Raffo, un gran maestro que supo siempre coordinar las grandes divisiones inferiores, fundamentalmente, del club atlético Boca Juniors. Allá por el 2004, a su experiencia como profe y exfutbolista decidió agregarle sus conocimientos, haciendo un máster en la Macías, en la cantera del FC Barcelona, trabajando para un proyecto que había entre Barcelona y Boca, para combinar y para sacar pibes de ambos clubes. Pasaron por sus manos jugadores del Boca predio, como Retegui, Colidio, Barco, Medina, entre otros de esa categoría, entre los de la 2000 y la 2004. Como siempre, cuando había salido ya como técnico de Boca, elegido por Juan Román Riquelme, ya se había difundido esa foto que Martínez tenía con los pibes de Boca. En 2015 comenzó haciendo sus primeras armas como entrenador en Ituzaingó, el club donde terminó siendo campeón como jugador, pero que también quedó cerca del ascenso, sacando 22 puntos de 24, siendo subcampeón detrás del porvenir. Luego dirigió Cañuelas, finalizando tercero, y lo clasificó a la Copa Argentina. En el 2018 logró uno de los grandes hitos de la historia de estudiantes de Buenos Aires, clasificar al Estudiantes de Caseros a la segunda división del fútbol argentino después de casi 20 años sin poder conseguirlo. Luego llegó hasta las semis de la Copa Argentina, donde iba a caer frente al River de Marcelo Gallardo, que después a posteriori iba a ser el campeón de dicho torneo en el año 2019. Le llega el turno de Godoy Cruz, su primera llegada a la primera división del fútbol grande de la Argentina. Donde no pudo conseguir ninguna victoria y no tuvo su primer buen paso por la primera categoría o por la máxima categoría del fútbol argentino. Y se fue a hacer sus armas también a Tigre. Llegó a Tigre donde entre buenas y malas, pero sobre todo haciendo una muy buena primera etapa donde empezó a ser visto de reojo por el periodismo, por también en este caso ya hacer sus primeras entrevistas con los grandes canales. Ya teniendo quizás dentro de su cabeza no la posibilidad de dirigir en Boca, pero sí de soñar con dirigir a grandes clubes en los cuales mencionó a Boca por haber trabajado allí en el club. Lo ascendió a primera Tigre y se quedó hasta el 2023. donde logró además llegar a la final de la Copa de la Liga Profesional donde iba a caer en Córdoba frente a Boca por 3 a 0 e iba a lograr un subcampeonato con el equipo de victoria. Luego en una situación bastante apremiante y en los malos resultados de Tigre decidió renunciar a su cargo y pasar a un objetivo inclusive mucho más importante y mucho más grande dio el salto a Huracán un Huracán que después de la salida de Diego Dabove había tenido realmente una muy mala campaña y terminó prácticamente peleando el descenso hasta el final. Logró salvarlo cerrando una buena campaña derrotando a Vélez en el Tomás Adolfo Ducó que le permitió a Huracán hilar una serie de triunfos consecutivos y cortar una racha de casi 20 partidos sin poder ganar y logró salvarlo de la segunda categoría y del quinto descenso del equipo de Parque Patricios. Luego de esa gran campaña y luego de que también Boca no pudiese encontrar un técnico a la altura de las circunstancias porque si bien Jorge Almirón había llegado a la final de la Copa Libertadores de América en el 2023 su juego no convencía había ganado muy pocos partidos y al quedarse eliminado de la Copa Libertadores en la final y eliminado de la Libertadores del 2024 decidieron prescindir de sus servicios y Riquelme con su vínculo personal que también tiene con Tigre y con los vínculos que ha salido tener Tigre con Boca y también con River en el último tiempo decidió optar por Diego Martínez Diego Martínez un entrenador perfil bajo que tiene una idea distinta de juego a la de muchos entrenadores el intento de siempre ser protagonista el intento de tratar de ser un equipo que vaya al frente algo que le venía faltando a Boca que era por lo menos en la era ruso en la era Almirón en la era ni hablar de Alfaro un equipo que se dedicaba más a defender que a atacar renunció al globo peleándose con el presidente peleándose con Garzón quien lo liquidó obviamente después de de irse al conjunto de la Ribera e iba a llegar a Boca a los tumbos de a poco tratando de querer formar un equipo de encontrarle una identidad a Boca de hacer que Cavani que estaba en sequía goleadora tratar de armarle un equipo acorde y si bien el acierto de los refuerzos de Riquelme fueron importantes como puede ser el caso de Lema y de Zenón le encontró una idea de equipo si bien obviamente el objetivo de Boca siempre es la Copa Libertadores y este año no podía jugarla la Copa Sudamericana se asume como un año de transición para el Genese pero yendo de a poquito a los tumbos no convenciendo en un principio porque Boca había empatado con Sarmiento porque Boca no le había podido ganar a Defensa y Justicia pero de a poquito en los partidos importantes en los clásicos fundamentalmente contra Racing sobre todo iba a haber un punto de quiebre un Boca que perdía 2 a 1 contra Racing logró dar vuelta al partido y ponerse 4 a 2 contra San Lorenzo empezó perdiendo y lo ganó 2 a 1 y la frutilla del postre en lo cual hoy Martínez está bien visto como entrenador de Boca entre los hinchas y sobre todo los dirigentes es en el superclásico del fútbol argentino en Córdoba en donde Boca venció con autoridad a River que venía primero en su zona y Boca había llegado cuarto que de milagro no había quedado afuera porque hubo un tiro en el travesaño en el partido contra Godoy Cruz sobre el final la suerte también ha jugado del lado de Diego Martínez pero también el trabajo fundamentalmente de consolidar un equipo de saber que Merentiel y Cavani son los delanteros de que tiene que jugar Equifernández de 5 de que Zenón tiene que jugar de volante por izquierda de que Lautaro Blanco y Advíncula son fundamentales en Boca de tratar de hacerle recuperar esa identidad de líder a Marcos Rojo él empieza a conformar este equipo de Boca que ahora siente y está a dos partidos de salir campeón de salir campeón y de volver a la Copa Libertadores del 2025 y con un título bajo el bolsillo él lo explicó muy claramente en la conferencia de prensa por River que la vamos a volver a poner que la vamos a volver a poner y acá está para cerrar este video Martínez ha sido un técnico que pasó desde la D hasta poder lograr quizás o estar a muy poquito de lograr su título más importante en su carrera salir campeón con Boca algo que quizás para muchos sea normal para Ibarra para Bataglia que sin experiencia lograron salir campeones con Boca como entrenadores pero que para alguien que como bien dijo viene de abajo viene del ascenso y con orgullo demuestra que en la vida todo se puede que en la vida a veces capaz no estabas para eso capaz los jugadores que hoy estás dirigiendo caso Medina lo dirigiste hace 20 años prácticamente o hace 10 años en realidad y los tenías ahí todos chiquititos y los viste jugar y los viste crecer y hoy tenés la posibilidad de levantar un trofeo esta es la historia de Diego Martínez el técnico más humilde que ha tenido Boca posiblemente en su historia en su historia porque es difícil encontrar técnicos que no se les haya subido el ego a la cabeza después de dirigir a Boca le ha pasado al Faro le ha pasado al Mirón le ha pasado no a Ruso porque ya tenía una trayectoria armada pero sin dudas ha sido uno y otro de los grandes aciertos de Juan Román Riquelme la contratación de Diego Martínez esta fue en resumidas cuentas la historia del Chigoló de Juan Román Riquelme de Juan Román Riquelme